bueno mi gente bienvenidos a otro vídeo más de prestige performance este es un vídeo bien diferente ya que salí de vacaciones no estoy en puerto rico ahora mismo me encuentro en panamá voy camino hacia colombia en un viaje de la boda de un amigo ando con mi primo gaby mi primo gaby cuando veas este vídeo te quiero mucho papi pero me tocó vacilarte pues ya que no se pudo montar en el viaje pero yo me voy a encargar de que gaby esté conmigo todo el viaje así que mi primo gaby va a estar acompañándome en esta aventura de pasajeros vamos ahora a encontrarme con mis amigos que es el que se casa no sabe que yo estoy aquí es una sorpresa para él ya que ellos pensaban que yo no venía para este viaje y a última hora me monté en menos de 24 horas compré mi pasaje y estoy montado en el avión ya llega a panamá y ahora aquí en panamá ellos hacen escala aquí también me voy a estar encontrando con ellos así que vamos a ver cómo reaccionan cuando me vean porque es una sorpresa ninguno sabe que yo estoy aquí ya estoy aquí esperando el vuelo de ellos ellos llegan de guatemala ya llegaron el avión se está parqueando ahora mismo para que ellos se bajen y ahí entonces yo llegar al terminal porque el próximo vuelo yo lo voy a coger con ellos yo averigüe en qué viaje ellos volaban de panamá hacia colombia yo los voy a ver ahora en el gate y les voy a dar la sorpresa así vamos allá aquí hoy con gaby estamos llegando ya los muchachos están en el asiento 45 está la 146 vamos a ver el camino hacia donde ellos mamá bicho 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 era quien está aquí qué malo bicho y sexo y charni bicho pacho ti pacho la mierda ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Cuéntame? ¡Eh, cabrón! Dímelo, tigre. ¡Vamos, te uso! ¡Se pudo! ¡Vamos, se pudo! Dímelo, tigre. ¿Para pedir permiso? ¿Próxima parada? ¡Mit that way! ¡Vamos! Aquí ya vamos bajando palmas. La verdad es que la ciudad no se quiso dejar ver hoy, pero la ciudad de Medellín ya se va viendo todo por ahí. Pero como está todo nublado. ¡Eh, mamá, bicho! ¡Un saludo para Puerto Rico! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bienvenido a Medellín! ¡Vean, ché, ven, poblados! ¡Cúntame unos panties continuos pa' que mordes! ¡Viva los tigres! ¡Qué rico huele! ¡Ese culito es mío! ¡Ya yo tengo los papeles! ¡Eh, pues como nubes! ¡Ya vine, homen! ¡Estás viendo la cuna del rayo! ¡Medallo, papi! ¡Decime hasta dónde miran tus ojos! ¡No, eso va a estar cuna! ¡Vamos a parar! ¡Dimelo, tigre! ¡Estamos en medallo! ¡Vamos! ¡Dimelo, can! ¡Dimelo, papi! ¡Gan lo que hagas! ¡La barra personal! ¡Uy! ¡Este weekend era! ¡Aloby! ¡Aloby! ¡Uy! ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 Bueno, mi gente, estamos conociendo Colombia y en esta ocasión me encuentro aquí en La Piedra en Colombia, miren para allá esta es esta es la famosa piedra de Colombia que tiene las escaleras que llega hasta arriba 740 escaleras yo no voy a subir pues ya tengo problemas con una rodilla no voy a subir esas escaleras para después tener problemas con las rodillas, y miren esta vista que hermosa, miren, miren la vista que hay aquí desde Colombia en Guatapé Guatapé Colombia estamos, miren la vista que hermosa esta es la vista de Guatapé Colombia miren la represa la represa de Guatapé Colombia ¿Ven? la piedra la piedra la piedra no es la piedra nos encontramos aquí nos estamos dando una cervecita colombiana estamos pasándola bien tengo mis amistades que sí subieron están por allá arriba pero yo no, yo estoy aquí tranquilito en esta terracita dándome una cervecita así que nada continuamos con esto qué es eso ahí el tren vía y ese es todo el centro de la ciudad dímelo papi andamos pero encendido nada de blade, nada de blade andamos lo que he encendido ¿estás ready para casarte? ready, ready, ¿y tú estás ready para casarte? sí, ¿qué pasa? lo pensó es que la vamos a hacer picadicho acá mismo corillo aquí con mi hijo el que me tocó cuidar esta semana el gran tigre es que todo lo que vas a hacer es el hueco es como que la zona 1 ajá, ¿qué se llama? sí le llaman al hueco porque eso es lo comercio como que anduvieras caminando en la 6ª avenida ya, ya, ya ¿cómo el hueco? el hueco aquella quiere seguir subiendo escalera bueno, aquí estamos que ven ahí el estadio de Colombia de Medellín y es donde va a ser el concierto de Karol G ¿nos vamos? ay, sí, vamos ay, tigre tigre, nos vamos nos vamos de paseo ahora con el voto vamos hop ay, no, no estoy ahora nos vamos a ir sí 邉, souspehá top para que hagan una chiban metrocable jajajaj jajaja cintre entonces es que hay que estar así chibba ¡Oh! ¡Nos fuimos! ¡Wow! ¡Qué buen video! ¡Metc, por ser yo! ¡Mamadre, qué increíble! ¡Mira aquí, le ponen la doble, mirá! ¡La hechada de indigentes! Comuna 13, decía ahí. ¿Comuna 13? Sí, la hechada de indigentes. Yo creería... La Comuna 13, ¿no? Ahí se van a dar cuenta que la 13 es así, pero es bien cualquiera. Es que me da un poco de nace. ¡Ay, sí! ¡No, no, no! ¡Ahí está la ventana, mamá! ¡Abrí la puerta! ¡Mira la ventana, mira la ventana! Es que para abajo, mira para abajo, si da el nace. ¡Ah, sí! No, como estás así. Sí, a recta. Para adelante, para adelante. Pero, pero seguimos subiendo. Es que igual hay pobreza. O sea, aquí es muy parecido a Guatemala. Sólo que más bonito. Más bonito. Aquí lo que yo digo es... Aquí lo que yo digo es que... Te llamo desde abajo... Aquí sí se le van a ir los frenos en todo el año. Los dos. Ya, pero están todos los diferentes. ¡Ah, mira para abajo ahí! ¡Ah, mira para abajo ahí sí! ¡Me permite entrar con el video! aquí nos encontramos en la comuna 13 medellín miren para allá la vista de las comunas miren 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, es que tenía que venir un boricua para acá. Gracias por ver el video. 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 Bueno mi gente, ahí lo tienen. El heredero prende tocadito. Así que ahora vamos a hacer el taller. A bregar con lo que es el bloque. Ya que tenemos el bloque, ya que tenemos el bloque, ya que tenemos el líquido del agua del bloque. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. No, 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 no.